En el año 2004 y 2005 empezamos a hacer ya reclamos, pero ya formales, ya notas, reuniones, planteándoles incómodos. ¿Cómo que ya lo venimos a ver? Porque venimos viendo cómo empezaba a crecer la demanda, cómo empezaba a crecer el consumo. Entonces, empezamos a plantear que la necesidad de entrar a un transformador en Tancacha. En Tancacha, en efecto, la implementación transformadora para darle a BUNGE, lo que antes era IPEBA, y empezamos a plantear, colocar un campo transformador para que nos quiera a nosotros, lo que ya estaba haciendo en TNCH. Y conjuntamente con eso le venimos planteando la necesidad de entrar. Nosotros en HAC2, que era uno más atrás, nosotros en HAC2, que era uno más atrás, nosotros en HAC2, que era uno más atrás, 5.000, ni por qué, 5.000. Y en HAC2, que era uno más atrás, consumimos 6.000. Nosotros hace 10, 12 años atrás, hay un transformador que era 16 manzanas. Y sobraba. Cuando empezaba a crecer la demanda, empezó a ver que empezó en TNCH. Pero no, bastaba con hacernos el transformador, porque quedaban chicos, el transformador y las líneas de distribución. Entonces empezamos a trabajar acá en el edad de 2008, haciendo nuevas líneas y allí están los sectores de alimentación. Eso nos permite no solamente disponer energía suficiente, sino tener mayor calidad de servicio, tener mejor calidad de tensión. Y cuando se producen fallas, el sector así, involucrado, ya también mucho más chico. Está en un sitio mucho mejor, tenemos energía de sobra, tenemos líneas ya adaptadas al consumo, pero lo que no puedo decir es que no va a seguir a mi corte. En el complejo, cortes, va a haber muchísimo menos, por tanto, no hay un corte de servicio de consumo. La época vez se cortaba, simulando fallas, generando fallas, no hay una quiebra. Hoy se problema no tenemos. En Tancacha, si está en un temor de potencia, le dije 22.000, entre Hernando, Tancacha, el coche, en el Brasil estamos consumiendo entre 10.000 y 11.000, o sea que finalmente está en Tancacha el doble de lo que realmente estamos consumiendo. En Tancacha, nosotros, si llegue Hernando a través de dos días, perdón, a través de dos días, es una de las Tancachas que viene de Evita María, de Evita María está de la agencia porque la capacidad no hay, capacidad de no hay energía, no hay capacidad de transporte, no hay líneas. O sea, la tenemos, cuando tiene el problema en un serio, la usamos como caso de la agencia. Y aquí en Hernando, a través de todos los sistemas de protección, se distribuye a través de una línea, que se llama línea rural, que abastece a Barrilía, Barrio San Martín, y todo lo que es Punta del Lago, el Estratito de Pampayasta, y toda la zona rural. Y otra línea, que es la línea que se llama línea urbana, que limita todo lo que se llama Hernando y el parque industrial. En diciembre, en fines de año, vamos a tener dividido el centro de Hernando en dos y en dos sectores. El que está en rojo va a ser uno, alimento del sistema actual, que está en verde, va a ser el otro, o sea, el círculo dividido por dos alimentaciones. Entonces, ese cable que hoy tiene serios problemas, se va a limpiar, lo que va a traer, me acuerdo, en cuanto a que llegue el servicio, que llegue la atención. Entonces, por ahora estamos haciendo una línea, para que llegue el sistema, para que llegue el sistema, para que llegue la atención, y el área que viene, vamos a ir a ver, no está faltando, y que no se han instalado, no importa, no importa, no importa, ustedes saben, probablemente, con incorporación añadida, no entra nada al país, esos equipos no se fabrican en el país, pero bueno, ya que lo que nos hicimos, vamos a estar recalentando esos equipos, para hacer optimizar todo el sistema. Eso es, más o menos, lo que se ha hecho en estos cuatro, cinco, seis años, y lo que nos falta hacer es que lo que diga, terminar con esa línea, y agregarlo ahí y pronto para acá. Debería decirle, bueno, tenganos paciencia, porque a veces en el día no se puede tener acceso. Uno entiende a veces, cuando se queden cedulas, y la tiza, punta del agua, ciudades ya relativamente importantes, pero a veces se hace lo que se puede. Pero lo hacemos, los chicos lo van a seguir haciendo, pero a veces no en el tiempo, que la gente lo tiene. Por eso quería mostrarles fotos en qué situaciones se trabajan. Y se asegura que esto es un resumen, es un resumen de lo que queremos y de la forma en que se ha trabajado. Muchas veces, situaciones peores de los chicos. Se va a entender a veces que se corta la luz y no lleguen en el tiempo que ustedes quieren. No es que estamos a veces en el rato, estamos tratando de institucional, pero eso es complicado. Ahí estábamos escuchando lo que decía el ingeniero y después recorrieron, por supuesto, la planta, recorrieron el lugar donde están ubicados los transformadores, que son indudablemente los nuevos transformadores que la cooperativa ha comprado. Una inversión, creo, si no recuerdo, más de 12 millones de pesos, que esto va a traer solucionado el problema principalmente ya tuvo su participación el transformador el verano pasado y ahora ya este verano que viene con la subestación de Tancacha, con todo lo que se ha hecho en cables de ensamblado nuevo y con todo lo que se ha instalado acá, ahí están los dos imponentes transformadores que son los que generan la cantidad de luz que necesita Hernando, pero no nos olvidemos que de acá también está colgado Punta del Agua, La Silla de Tilla y Pampayasta, no nos olvidemos y toda la zona rural y por supuesto y también está cargada una fábrica, ahora dos, dos fábricas, bueno, Servicios Agropecuario y ahora hay otra fábrica nueva que también requiere un gran consumo, así que bueno, de alguna manera uno se pone a pensar y dice por lo menos por unos años vamos a estar tranquilos en el sentido que acá hay, está a la vista lo que se ha instalado, bueno, ojalá que alcance bien, ojalá que alcance bien y que no traiga demasiado problema los calores del verano. Hay que tener en cuenta una cosa, de que esto es algo que está dentro de la cooperativa y que recibe la energía que viene de Tancacha que también se ha mejorado porque ahora hay una subestación y viene directamente de Río Lín, pero ojo que si cortan la luz los transformadores no generan luz, hay gente que cree que estos son motores eléctricos y cuando se corta la luz se ponen en marcha esto y dan luz, no, 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 estos son reguladores, estos son transformadores, estos transforman digamos la cantidad de amperaje que se necesita por 10, 20, 12 lo que hacía falta yo no entiendo ni nada ya lo dijo el ingeniero Mauricio no voy a redundar en palabras para todo hay un tema para todo hay un tema nos vamos a la primera tanda y ya volvemos te frena Mateo, Mateo y ya volvemos y ya volvemos